Cuando me acuerdo de ti soy cielo canto y voz soy lluvia gentil y verso en flor cuando me acuerdo de ti vuelvo a sentir y a correr soy río vale y rincón cuando me acuerdo de ti vuelvo a vivir y a morir en un beso y canción cuando me acuerdo de ti soy tren sin rumbo y andén huérfano de estación cuando me acuerdo cuando me acuerdo de ti soy calle de cerro que sube desnuda de luna y de sol cuando me acuerdo cuando me acuerdo de ti vuelvo a vivir y a morir y a morir en un beso y canción cuando me acuerdo de ti vuelvo a vivir y a morir y a morir en un beso y canción de emoción de luna y a morir y a morir en un beso y en un beso y de luna